La Casa de las Artesanías de Michoacán es pionera en el apoyo al sector artesanal de México. Nosotros como FONAR somos fundados en 1974 y estos 50 años son de 1972. Llevan la bandera número uno del apoyo al sector artesanal. Estas son unas bodas de oro de la Casa Colas y los artesanos de México. Es importante para nosotros haber logrado en el trienio que nos ha correspondido un gran apoyo a Michoacán. Gracias a su trabajo son pioneros de la dignificación de la labor artesanal en México. ¡Gracias!